Presidenta, bueno, qué bueno que ya se aclara que no fue el PRI quien solicitó que se pospusiera. Lo que vimos en mesa directiva fue que la presidenta de la comisión, Lucía Trasviña, había hecho esa solicitud. Entonces, en ese sentido creo que queda aclarado. Y por otro lado, senadora, yo sí quisiera aprovechar ese momento para hacer un llamado desde aquí del Senado de la República al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a respetar la Constitución, porque es inaceptable que el secretario utilice recursos públicos para hacer campaña, como lo hizo este fin de semana, haciendo uso del avión de la Guardia Nacional para trasladarse a distintos estados. Si el señor secretario quiere hacer campaña, que se separe del cargo. Y también creo que es lamentable que finja demencia al decir que no ha visto los videos. Si no los ha visto, donde se comprueba que sí utilizó el avión de Guardia Nacional y que se tiene también el registro de la bitácora del plan de vuelos, pues que me diga dónde se los hago llegar para mandárselos con mucho gusto. Como coahuilense me hubiera gustado que la visita del señor secretario fuera para dar a conocer algún proyecto, alguna obra, algún beneficio para el estado de Coahuila. Sin embargo, no fue así. Y desde aquí quiero decirle al secretario que en el norte hay muchas necesidades, que ojalá le diera la importancia que merece, porque el norte de México también cuenta, porque el norte también es México. Además, quiero solicitarle al general Luis Rodríguez Bucio a mantenerse al margen de los actos proselitistas. Nuestras Fuerzas Armadas siempre han tenido nuestro reconocimiento y respeto, por lo que pedimos que se aboque a sus labores de preservar la seguridad de las y los mexicanos. Es cuanto, presidente.